Toluca confirmó que Rubén Zambuesa se mantendrá en el equipo para la apertura 2021 tras renovar su contrato que vencía en los próximos días. La incertidumbre llegó a su fin, Rubén Zambuesa se queda en Toluca, así lo confirmaron los propios Dieblos al dar a conocer que su capitán continuará en el equipo para la apertura 2021 de la Liga MX, después de haber renovado su contrato que finaliza este verano. A través de sus redes sociales, el conjunto Escarlata anunció con un emotivo video que el jugador número 14 continuará en la institución para terminar de una vez por todas con las especulaciones y darle la certeza a la afición mexiquense que pedía la permanencia del experimentado argentino. A muerte con el Diablo, capitán Diablo Rubén Zambuesa seguirá defendiendo el infierno. La leyenda del 14 continúa, advirtió Toluca en su publicación acerca de la renovación del contrato del mediocampista de 37 años de edad y una amplia trayectoria por las canchas, que estaba por vencer en los próximos días. El equipo de la capital mexicense no dio a conocer más detalles acerca de la renovación del futbolista nacido en Argentina, sin embargo, de acuerdo por parte de la directiva, podría ser por un año más de vínculo, teniendo en cuenta sobre todo los 37 años de edad de Zambu. Es así que Rubén Zambuesa se mantendrá como referente del equipo dirigido por Hernán Cristante, donde además de afianzarse como titular indiscutible, se ha ganado la cinta de capitán por su liderazgo y experiencia, a 5 años de que vistió por primera vez la camiseta escarlata en 2016. ¿Y tú qué opinas de esta renovación? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.